Doctor, dame algo más, inténtame valor que Mis demás no esperan detrás de la puerta Y quieren verme como venas abiertas para cenar Y no quiero parar aunque pierda el control Mi frente no es ven y seguidas descubiertas El corazón latiendo a 180 minutos Lo escuchamos más, pero aquí voy de nuevo Voy a apostarlo todo en este reloj Porque la vida es de cada quien Y si se siente bien, te dice que no está bien Si no busco por vos, noches tras noches persiguiendo el sol Yo me beso linda aquí en mi habitación Y la quiero prender aunque pueda quemarlo Si no de miedo no me estás haciendo bien Si no de miedo no me estás haciendo bien Si no de miedo no lo estás haciendo bien Y aunque me duela de morir Dejar a través de la ciudad Voy a matarte sin igualidad Tu cuidado ya no pido perdón Voy a ir atrás de mis sueños No me importa si me muero Tiendo que digan gracias Nunca me habría dado tanto miedo Pero no te ayudan Tú que acepta que ya no pido Y si no voy para mi corazón Oigan esta canción Me toca brillar la luz del amor Ya no sé Corre Hasta que tu espalda Te grites que ya no pido Si corre Hasta que tus sueños se rompan Corre Hasta que el total que soñaste Algunos años saldrán Me parecen estar a pocos metros de distancia Y luego corren magia Si no de miedo no me estás haciendo bien Si no de miedo no me estás haciendo bien Si no de miedo no me estás haciendo bien Si no de miedo no me estás haciendo bien Y aunque me duele ahora tengo que Dejar a través de la ciudad Voy a matarte sin igualidad Porque ya no, ya no pido perdón Voy a ir atrás de mis sueños No me importa si me muero cuando caí No gracias Nunca me había dado tanto miedo Pero no me importa Cuarto que acepta que ya no pude Si corre Para mi corazón Oigan esta canción Me toca brillar la luz de la ambulación Corre Hasta que tu espalda Te grites que ya no pude más Y corre Hasta que tus sueños se rompan Corre Hasta que el total que soñaste Algunos años atrás Parece estar A pocos metros de distancia Y luego corren magia Mientras veo brillar la luz de la ambulación Mientras veo brillar la luz de la ambulación Sólo siempre Quiero adelante